Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este viernes 20 de enero se reportó el fallecimiento de tres mujeres por COVID-19 en la ciudad. Asimismo, se notificaron 200 casos positivos con coronavirus en el puerto petrolero, situación que preocupa a las autoridades por el acto contagio de los ciudadanos. En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes, en los centros de salud 49 y en casa 1.255 personas aliviándose, para un total en el distrito de 1.327 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. ¡Gracias!